Teruel vive su última jornada festiva, un día cuya primera cita se ha producido esta madrugada. Hay quien apura la noche, pero también hay quien se levanta temprano para ver el traslado de los toros ensogados. Desde la Plaza de Toros hasta los corrales de la nevera, desde donde esta tarde saldrán Álvaro Sánchez, hasta esa Plaza del Tórico donde tú te encuentras ahora. Aunque a estas horas solo hemos visto pasar algunas charangas y algunos vaquilleros dispuestos a hacerse esa última foto con el Tórico, los astados serán aquí esta tarde los protagonistas. Los toros ensogados son uno de los actos más importantes de estas fiestas. El último acto de la vaquilla que tendrá su punto final esta medianoche cuando se le retire ese pañuelico rojo al Tórico. Una tradición, la de los toros ensogados, que arrancaba esta mañana antes de las seis. Aún no despunta el día, pero el primer toro sale ya a la Plaza de Toros. Los miembros de la soga y la vaga enhebran la segunda cuerda para controlar el movimiento del animal. Y ya con las dos cuerdas comienza el traslado. 900 metros distan entre la Plaza de Toros y los toiles de la nevera, un trayecto que se repite con los cuatro toros. He oído un par de toros que han ido un poquito más despacio, pero el otro, sobre todo el segundo, es un toro muy rápido y unas carreras largas y muy bonitas. Entre los corredores hay quien alarga la noche y también están los que han puesto el despertador. Ha corrido muy bien y perfecto. Digamos, lo de correr los toros es de siempre. En lo de Teruel hay que correr los toros. Somos de aquí, vamos, y nos gustan mucho los toros, al chiquillo le encantan. He visto los toros, como los sacaban con las hojas. He corrido mucho en mi vida y es lo que más me ha gustado, el de la mañana y en la tarde, es la emoción más grande de aquí. La carrera ha sido bonita. Nosotros con los críos tenemos que ir detrás a una cierta distancia, por si acaso. Un cohete certifica que cada animal está ya en su lugar, preparado para esta tarde.